¡Hola! Pues bueno, ya tengo la beta, aunque todavía no se puede jugar ¿Vale? La beta se puede descargar el día 26, o sea, hoy A las 5 de la tarde, hora española Para toda la plataforma, ¿vale? Voy a leer aquí que tengo el móvil aquí puesto Tendrá una beta abierta en todas las plataformas a finales de mes Desde hoy 26 a las 5 de la tarde, hora española Se puede descargar pero no jugar Porque aquí no me dejaba ninguna opción Le daba la X a invitar al L1 y no me dejaba ¿Vale? Tengo lo que es la beta ahora mismo Pero no se puede Y ahí veis que hay tres modos de juego nuevos Así que pinta bastante genial, más que la beta cerrada La beta abierta, cuando se puede descargar Ya lo repito, desde el 26, hoy mismo a las 5 de la tarde ¿Cuándo es la beta oficial? El día 27 a las 5, ¿vale? La beta oficial, la beta abierta, por fin Es mañana a las 5 de la tarde, hora española Y nada, gente Bueno, esto es una partida de fondo del tutorial ¿Vale? No tiene nada No tiene ningún mérito Estoy jugando contra vos Así que eso ¿Vale? Shibardi Después de la beta Durará hasta el 1 de junio A la misma hora, a las 5 de la tarde ¿Vale? Para los que estén dudosos Shibardi 2 es para todas las plataformas ¿Vale? Para PC, PC4, PC5, Xbox One, Xbox Series X Este Y Por lo visto, hasta ahí ¿Vale? Y nada más, gente Solamente Anunciaros eso ¿Vale? Vídeo cortito Vídeo informativo de Shibardi 2 Ya sabéis quién Quien sigue mis vídeos Pues sabrá que a mí este juego me ha encantado Me ha enamorado la beta privada Y ya Pues eso Ya por fin lo podré disfrutar todo el mundo De manera gratuita ¿Vale? No sé si se requiere PlayStation Plus No lo sé ¿Cómo se puede descargar la beta? Eso tampoco lo sé Porque Hay dos funciones Hay dos maneras A mí la beta privada Me lo tuve que descargar Desde la página oficial del juego Tú busca en Google La página oficial del juego Shibardi 2 Te mete Y ahora te mete Hay un apartado Cae en beta Y te pone Pone PC4 Tiene de PC4 De Xbox De PC Lo pones Pones tu ID Y tu contraseña Que tú tengas desde tu cuenta Entra Y le das acceso a la beta Y ya cuando tú le des A la página del ordenador Que Pedir beta Ya Te sale automáticamente En tu biblioteca Como PlayStation Esta es una manera Que es la que yo hice En la beta cerrada En la beta abierta Supongo Que lo pondrás directamente Para descargar En el PCN ¿Vale? En la tienda de PlayStation O Xbox O Steam Supongo Tiene que ser una de esas dos maneras Yo opto Que como es abierta Para todo el mundo La puedes descargar Todo el mundo Desde su tienda Desde su consola En este caso Como estoy en PlayStation En PlayStation Store Y bueno Repito Por si no se ha quedado claro Para descargar Día 26 A las 5 De la tarde Hora española Hora española Para jugarlo Desde el 27 De este modo A las 5 de la tarde Hasta el 1 de junio A las 5 de la tarde En la beta abierta Y habéis visto Al principio del vídeo Que hay 3 modos de juego Vale, todo contra todo 64 jugadores En todo el servidor Que eso supongo Que será el modo Original del juego Y otro modo de juego Que es mixto Entre 40 jugadores Tiene buena pinta Así que bueno Espero que os hayáis informado De que os descarguéis la beta Es gratis Vale, una beta abierta Para que lo disfrutéis Y el juego sale El 8 De De junio Así que bueno Hasta luego Hasta luego